Estamos muy emocionados porque venimos a cantar al concierto de Carlos Vives como invitado especial. Así que nada, vamos al soundcheck ahorita, que vayan viendo porque esto es historia muchachos. Vamos. 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 Hola mi gente del Salvador y del planeta Tierra, aquí estoy con Jimmy unos minutos antes de salir a nuestro show que tenemos porque después de Todo Vives aquí estamos y bueno, un saludo a toda nuestra gente de La Voz, aquí estamos, los queremos, un abrazo, bendiciones, estamos bendecidos aquí con el patrón de Todo Vives, a romperla. Quiero invitar a un amigo que conocí y se ganaba la vida cantando en las calles de las ciudades en los Estados Unidos, con un estilo muy particular porque su pasión era la salsa, pero y lo conocí y vino a trabajar conmigo en un programa de televisión y estoy feliz de poder que nos crucen, que se crucen nuestras vidas y nos encontremos esta noche. Yo quiero presentarles, él se llama Jimmy Rodríguez. Bueno, hay que seguirle el ritmo a Jimmy, por favor, esta noche. El Salvador no ha sido rumbera, salsera, no. Buenas noches, El Salvador. Son todos tuyos. El Salvador no ha sido rumbera, salsera, no. El Salvador no ha sido rumbera, salsera, no. Como me ofrecen mis pies Sin haber vuestra mirada Como arretas mis sentidos Con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña Como me mueves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la calma Que me tenga bien en mi corazón Yo me quiero Y mi vida como arretas mis ojos Yo me muero Si la canción se acaba aquí No, 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 se acaba aquí Las palmas arriba Lo meaction se acaba aquí Hago frente de la cama Llegando todo el mundo Cantando todo el mundo vacilando Con perros y beso Ya estoy tangando Tu tiene el aire Porque me entroía grave Como me voy a ver Como me pasó Y ahora todos los que están bailando Muchas gracias por estar aquí Todo el mundo está vacilando Todo el mundo está vacilando Porque me voy a ver Porque me voy a ver en mi corazón Pero es que esta es una bendición Que lo digo con esta canción Todo el mundo pone en todo Con el poder de tu pasión Porque me voy a ver 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 en mi corazón Con la vida, con la vida, con la vida